Buenos días, te habla Jorge de Aprenda a Conducir Bien. ¿Cómo les va? Este video va especialmente para el suscriptor que me pidió ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de viajar? Bueno, a la hora de viajar vas a tener en cuenta lo siguiente Equipo de carretera. Este es el equipo de carretera básico para un automóvil con un extintor de un tamaño que autorice la ley, de un tamaño reglamentario. No más pequeños porque te dicen que no te sirve y sobre todo que tenga todavía la fecha de vencimiento la fecha de cuando se debe recargar actualizada por ejemplo este está para agosto 15 ¿Correcto? Es importante esa parte porque es como si no tuvieras extintor El resto del equipo de carretera vienen unos coros un botiquín de primeros auxilios y unos paques para acuñar tu carro Listo. Equipo de carretera, uno va Luego vamos a revisar Presión del aire en las llantas Normalmente los carros, según el tamaño pues este, por ejemplo, mi carro es de 30 libras cuando viajo le pongo 31, 32 libras porque lleva mucho equipaje, porque van más personas Pero incluso en la puerta se recomienda Ahí está la cantidad de libras que recomienda el fabricante La presión del aire en las llantas Importante El estado de los frenos El estado de los frenos no los revises un día antes de viajar Por favor, revísalos con anterioridad una semana, 15 días Que tengan los frenos al pelo Los especialistas en frenos no recomiendan revisar frenos o cambiar pastillas de frenos un día antes Es importante que lo hagas con tiempo Revisar el aceite Revisar el aceite Ahí está el indicador para revisarlo Revisar el estado del agua Que tenga el agua en el nivel que recomiendan En el nivel adecuado Y por supuesto, revisar las luces Las luces de adelante Las exploradoras Las luces medias Las luces altas Que todo te esté funcionando Las luces de atrás Las luces de stock Que llaman Básicamente Importante Por eso te pueden hacer un comparendo Si nos llevan las luces diarias Y por supuesto Que los documentos estén al día Que tengas al día los documentos El SOA La región técnico-mecánica La licencia de conducir Es básicamente Lo que necesitas tener Presente A la hora de emprender un viaje Nos vemos en la próxima Les salió Jorge de Aprende a Conducir Por favor regálame un me gusta Si te gustó el video Y compártelo Hasta luego No se me dan No se me dan